Con el rostro que evidenciaba la satisfacción de Fausto Lana, director de la Corte Provincial de Justicia, él agradeció a Tania Arias por la noticia traída desde Quito sobre el terreno para la edificación de la Corte Provincial y de las Unidades de Justicia. Un año aproximadamente su presencia aquí fue desimilar emoción. Su ofrecimiento de que se iba a construir la Casa Judicial y las Unidades se han cumplido, doctora Tania Arias. Lo digo esto por cuanto es una realidad, el hecho de que se va a efectuar la transmisión de dominio y un otro terreno apropiado para la construcción de esta infraestructura. Lana en su discurso también dijo que la ciudadanía de cada uno de los cuatro cantones de la provincia ha estado esperando esta noticia por largo tiempo, la misma que según se cree ha venido revolucionando la justicia a nivel del país. Y realmente saben que este Consejo de la Judicatura de Transición está cumpliendo con su comitivo. Realmente es un revuelo, es un cambio, es una transformación que se ha dado en la historia de Ecuador y digamos así que se inaugura un verdadero paso a una transformación de justicia transparente, leal, honesta y pura. Para satisfacción de los habitantes de Pastaza y específicamente de los funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, el terreno para la construcción de los edificios de la Corte Provincial y de las unidades de justicia es una realidad. Esta semana nos anunciaron nuestros compañeros que trabajan en los equipos técnicos que prácticamente el terreno que necesitábamos para la construcción de la unidad judicial acá y de la Corte Provincial de Pastaza ya es una realidad. A decir de Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, la ejecución de los trabajos de la nueva infraestructura de la Corte y de las unidades de justicia en Pastaza bordea los 14 millones de dólares. El caso de Pastaza en la construcción que vamos a hacer, vamos a contar también con una unidad judicial especializada de familia, mujer, niñez, adolescencia y también con una unidad de contravenciones y de contravenciones de tránsito que son parte de las nuevas creaciones que se van a hacer para esta provincia. La inversión total ya reprogramada para la provincia de Pastaza bordea los 14 millones de dólares que incluye el presupuesto para la construcción de la unidad judicial que albergará a todos los juzgados que actualmente trabajan acá más las nuevas creaciones de contravenciones, contravenciones de tránsito la unidad de familia, mujer, niñez, adolescencia está programada también acá para esta gran unidad, para esta gran casa de justicia. Mientras que para Antonio Cubes, presidente de la Asociación de Empleados de Justicia en Pastaza el hecho de que haya visitado el edificio viejo de la Corte Provincial de Justicia y de traernos la noticia de que tendremos casa propia nos hace sentir muy cómodos. En buena cuenta no se ha quedado en meras palabras el hecho de que usted, pues, como parte integral del Consejo de la Judicatura Transitorio ha cumplido con ese gran objetivo de darnos hoy pues ya las claras noticias de que vamos a tener una casa propia de los judiciales. Zonavisión es noticia. Gracias. 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 Gracias.